Bueno, otro grupo muscular que la gente pregunta muchísimo cómo hacerlos crecer son los fucking brazos que quizás ahora con todo esto de la cuarentena te cuesta un poco más meterles, saber cómo estar entrenando que ahora quizás no tenés el gimnasio, te faltan elementos y decís bueno, ¿cómo es que hago? Lo más importante de vuelta, como hablaba con el video de los abdominales lo más importante de todo es el volumen que le estás metiendo y así que además del volumen que vendes el volumen, para hablarlo en términos más completos el volumen vendría a ser la cantidad de peso que moves como por ejemplo el quilaje que moves en la semana que vendría a ser entonces la cantidad de peso por repeticiones por serie o sea, haces 10 series, 10 repeticiones con 10 kilos de mancuernas bueno, 10 por 10 por 10 te termina dando el volumen eso vendría a ser entonces, del volumen lo que más sencillo puedes variar todo, pero lo que más veo que mucha gente se olvida es el tema de las series y no le ponen tantos pocos lo vendría a ser la cantidad de series que van metiendo por semana entonces, primero enfocate en eso en tratar de estar metiendo entre 10 a 25 series dividilo más que nada en lo que vendría a ser bíceps y tríceps si querés estar haciendo crecer los brazos no te olvides ninguno de los dos los hombros también ayudan mucho a formar, a darle esa forma a los brazos porque si no esto te queda por ejemplo, el deltoides lateral le da esa forma al... o lo mismo el frontal le da su formita al brazo y si los que ves estar haciendo crecer tampoco te olvides de los hombros pero bueno, ahora que por ejemplo quizás no tenés acceso a pesos tan pesados que eso es lo que más trabaja vendría a ser el estímulo de tensión mecánica que es un estímulo de crecimiento muscular lo que podés hacer es buscar trabajar a tus músculos con otros estímulos como por ejemplo la fatiga metabólica o el daño muscular que la fatiga metabólica la vas a estar logrando más que nada cuando estás haciendo repeticiones muy pero muy altas durante mucho tiempo empezás a sentir esa sensación de quemazón, de ácido láctico bueno, ahí estás básicamente haciendo crecer al músculo mediante la fatiga metabólica y después tenés lo que es el daño muscular que más que nada lo lográs cuando haces repeticiones negativas que vas... siempre lo estás creando pero cuando querés buscar el daño muscular en serio podés trabajar mucho lo que son repeticiones negativas que eso va a estar haciendo crecer a los fucking músculos a través de eso y para eso lo bueno es que no necesitas tanto peso en sí con estar haciendo por ejemplo series al fallo drop sets te puede ayudar muchísimo para trabajar la fatiga metabólica y lo mismo las repeticiones negativas para el daño muscular después si te querés poner un poquito más fino con respecto a los entrenamientos en cuanto a lo que es bíceps podés dividirlos hay dos formas principales de dividirlos que es bíceps con agarres abiertos que en realidad debería ser bíceps con agarres abiertos y o cos hacia atrás que todo eso va a estar haciendo que trabajes más el pico del bíceps y después todo lo que hagas con los bíceps más cerrados o sea con los brazos más cerrados o cos hacia adelante o las dos cosas como en el banco Scott vas a estar trabajando más lo que vendría a ser el ancho del bíceps entonces eso tenerlo en cuenta entonces si metes 20 series trata de variar entre abrir más los brazos y poner los codos hacia atrás o cerrar los codos hacia adelante y cerrarlos más y después cada dos o tres semanas ir variando quizás los estímulos de crecimiento entre fatiga metabólica daño muscular que te puede servir y los tríceps lo mismo también podés estar haciendo los tradicionales mientras más por ejemplo si querés estar trabajando la cabeza más grande todo lo que sea estirar bien los codos hacia atrás te puede ayudar entonces todos los ejercicios estés estirando bien los codos te pueden servir y después en todos los que estés haciendo un movimiento más lateral vas a poder estar trabajando más lo que vendría a ser la cabeza lateral del tríceps y entonces haciendo esas variaciones chicas te puede ayudar a trabajar los músculos de manera muy pero muy completa y hacer fucking crecer los brazos y de vuelta si tenés más tiempo y le podés dedicar tiempo a trabajar lo que vendría a ser deltoide sobre todo el anterior y el lateral también te puede servir como por ejemplo haciendo vuelos laterales o frontales y sus variaciones y también obviamente metiendo los distintos estímulos de crecimiento así que espero que te haya servido acordate de suscribirte y activar la alarmita porque hay muchas veces que subimos videos en el canal y quizás ni los ves porque ni te avisa YouTube recomendarle el contenido a amigos y amigas que creas que le puedan servir si hay chicas también si quieren hacer crecer los brazos comentá cuál es tu ejercicio favorito de bíceps y de tríceps es interesante saber eso y sobre todo a seguir haciendo que pase ¡Suscríbete al canal!